¿Quieres tomar una foto aquí mamá? ¿Qué viene siendo este? Que supuestamente es la fuente que pides de Teo, ¿no? ¿Este? Que no es esta fuente que avientas una moneda y que se... Avienta los biles. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Yo no sé si de ver así puedes aventar una moneda. Estamos aquí en la estatua, adentro de la estatua de Paris. Miren qué bonito está acá. Qué hermoso. Estoy esperando a mis niñas porque ellas, este... Se quedaron atrás tomando fotos. Pero miren el costuro de aquí. Yo creo que ponen música. Está bien bonito. Ya vamos a salir miren para allá de aquel lado que está. Qué precioso se miran. Miren. El techo. El techo está bien bonito decorado. Todo lo que es el techo. Todo lo que es el techo. Está bien precioso. Miren aquí está una de las patas de la Torre Eiffel. Si ven porque estamos adentro. Si ven porque estamos adentro. Pero yo creo que para subirnos... Qué bonito se mira. La... ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo se llama? La... Es una bien famosa que es de agua. Este de... La fuente. Creo que es una fuente bien famosa aquí de Las Vegas. Pero pues aquí estamos. Aquí seguimos chicos. Está súper bonito. Súper padre. Con ganas de no irnos. Ni las niñas tampoco. Porque si las hemos sacado a divertir a ellas. Y nos hemos tomado un poco de tiempo nosotros. Pero ya como bien nochecita. Ya que ya se durmiaron. Déjenme. Miren chicos. Aquí estoy preparada. Miren dónde estoy. Miren. Qué bonito está aquí. Tiene que venir. Mi esposa me trepó aquí. Tiene que venir. Está precioso. Miren... Fijales. Miren. 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 lápis. Dímida. Miren. perceiveShete. hh. Tiene que rube. BRU7. Tiene que miss alcance. Tiene que acabar desde el baile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea, ya se quedó mucho atrás, pero todavía falta mucho más para adelante. Demasiado. Déjenme los dejo para caminarle. Y les volteo poquito para que miren para allá de qué lado, pero miren, así vamos. Aquí estamos, miren, en la torre, así se prende, qué bonita, ya va a empezar a oscurecer más, así se mira. Aquí están mis niñas tomando fotos, así se ve en la noche, ya está empezando a prender, miren qué bonito se mira allá. Qué precioso, cambia de colores. La fuente, aquí estamos enfrente, pero miren, así se mira las calles de noche, precioso, pero bien bonito. Vamos a ir a subirnos por allá de aquel lado, ahorita estamos aquí a la torre, vamos a irnos a subirnos a aquel puente que se hayan para poder cruzar para ir a ver la puente. Andan bien cansados estos, miren, allá van para allá de aquel lado. Hoy ya empezó una fuente. No, ¿verdad? Sí, empezó una fuente. Miren, todo lo que falta, falta demasiado por caminar, demasiado, no termina uno. Qué precioso aquí. Aquí estamos todavía. Miren, ¿qué, mi amor? Ya los hacía allá, mira qué bonito se ve para allá. Penélope quería una moneda para aventarla aquí en esta fuente de aquí, le voy a dar una moneda porque quiere aventar una moneda aquí. De allá venimos y para allá vamos. Falta mucho, está súper largo, es una calle infinita. Pues ya nos vamos, chicas, vamos a ir a comer, ya están listas las niñas, ya vamos a ir a comer y ahorita a ver qué encontramos. Déjenme les enseño cómo ando según arreglada. Me puse este vestidito. Bonito, está bien bonito, miren el sol, qué bonito está. Está bien soleado. Bien soleado. Dicen que allá dormía el Elvis, digo que allá vivía el Elvis Presley, miren por allá arriba. Creo que era allá, está mero arriba, quién sabe cuál. Me subí al piso 29, estoy en el 24 y este, se veía este bien bonito. No da miedo en el 24 porque como que no se escucha nada. Pero les digo ya ahorita ya nos vamos a ir a almorzar. Bueno, sí almorzar, a comer y este, déjenme las dejo y a ver qué les grabo un poquito más para allá adelante. Pero aquí ando, este, les digo, ya me puse otros, otros guarachitos porque ayer me calaron los otros que tenía puestos. Son los que me compró mi esposo que decían Las Vegas y este, pero pues bueno, así andamos. En un ratito más las, las miro y en un ratito más las checo. No, ahorita apenas vamos ahí, les digo, vamos a ir a almorzar a ver qué, este, déjenme las dejo porque esto ya me... No, 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 casi la mayoría, son más sus editros son... ...y son bien ...y son bien ¡Gracias!